Cuánta papusa agarraba en tus solapas dorón, solapas que con su brillo parece que encandilaban y que donde iban sentaban mi fama desigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado pleno. No me arrepiento del vento, ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigo, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre del resto de mi vivir. Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la cacerera te voy a dejar morir. Viejo Smoking, cuántas veces la milonguera más fama, el brillo de tu solapa, de tu que hay claras, mi limón ya. Y el viejo planeta de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiaron, mi fama desigoló. Amén. Amén.